Si vuelvo lejos de ti Sous-titrage Société Radio-Canada Buenas noches 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 Y luego de acá se ve como cinco escalones está tapado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fue así en esta posición, estamos hablando en Aguilita. Así era el servicio en tiempo de los mayas. Por parte de abajo y pasa los sistemas de drenaje. Puedes ver cómo está su perfil, su penacho. Su orejera y collares. La mano está en esta posición. Los pies cruzados como flor de loto. Y está sentado en su espalda un jaguar bicéfala. Que es de dos cabezas el jaguar. ¿A qué sirve? La cabeza. ¿Maldé? ¿A qué sirve eso? Para darle un peso perfecto. O sea, aligeración es el peso. Hola. Hola. Por eso acá hay madera fina y maderas tropicales. No, 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 no. En el país de Bají, en el país de Paraná. En el Brasil, voy a ir al paraíso. En esta viaje, yo ya tuve la vontade de viajar un poco de bicicleta. Y como en América es un idioma solo, bonito, la gente que está leyendo... Normalmente, esto es de la izquierda, creo. Se apuye, se desplice por semana. Y que tú vas a ir. Gracias. Ok. Ya, ya, ya está moviendo. Ya, ya se tapó otra vez. Ahí está. Ajá. Ahí... Esto va a ser que aparece. A ver... Ya ramos... Ahí está. Ahí está. Es este. Ajá. Sí. Lo veo. Sí. Sembrador. Sí. ¿Qué significa tembrador? Sembrador. Está sembrando un país. Sembrador. Ah, ok. Ajá. Un- no. No. Sí. No. No. ¡Suscríbete!